¡Hola, Vida Lovers! Hoy, como vieron en el título, vamos a ver qué hay en la casa del tío Quique. Enrique Coello. Quería decir el homie Enrique Coello. Vamos a abrir. Voy a ver si está abierto, pero no traigo llaves. Ya entré. Les voy a enseñar la sala. ¿Te dejó la llave? Miren, dejó la llave. ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo se va a ver? ¿Hay silbana? ¿Así? A ver, venga, agarra yo la cámara y tú. Tú lo ves. ¿Puedes ir a cerrar eso por favor? Sí. Bueno, está intentando abrir la puerta y vemos que hay una invitada especial. ¿Se abre? No sé, ya estoy poniendo. A ver, voy a intentar yo ahorita. Ya silbana fue e intentó, pero pues no sabemos qué pasó. Víralo ver. ¿La pude abrir? ¿La pude abrir? Jenny, ¿de qué lugar puedo abrir? Ah, y sí, yo me llamo Silvana y yo Jenny. Recuerden, somos las homies Silvana y las homies Jenny. ¡Ay! ¿Qué vieron? ¡Miren! 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 ¡Miren esta homie! ¡Hola! ¡Qué cool! El Maite no se ve, está muy chaparrito. Voy a agacharme, pero no se ve. ¡Hello! ¿Maite no quiere salir? Miren, amiguitos, acabamos de encontrar una cámara que se dice homies. Vamos a ver que voy a abrir. ¡Abre la cámara! ¡Ah! ¡Wow! Amiguitos, los voy a acomodar por acá. Donde nos vean. No se pone ahí, no se va a poder. Déjalo. Así. Ahí está. Miren, lo primero es este. Mira, Jenny, muéstralo, por favor. A ver. Aquí hay un montón de cositas. Miren. ¿Ya no podemos ver la parte de abajo? No, porque si no se va a desastrosar todo. ¡Ay! Y les queremos enseñar algo que es nueva. Es una perrita nueva. Perrita nueva. Perrita. Perrita nueva. ¿Dónde está compañía? ¡Ah, compañía! ¡Viste, compañía! ¡Maite, no! ¡Maite, no! ¡A ver! ¡Ahí está compañía! ¡Ahí está compañía! Voy a correr. ¡Viste compañía! ¿Te miedamos este? ¿Te miedos? ¿Tienes miedo? ¡Shh! 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 ¡Ya te dijimos! ¡Eh! ¡Hola! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, vamos a seguir viendo la sala que todavía no pueden ver. ¡Wow! Bueno... ¡Ahora, mira qué encontré! ¿Qué encontraste? ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren este carro! ¡Precioso! Miren, si ven que hay un montón ahí de papeles y todo. Eso es una sorpresa. ¿Por qué? ¡Qué es! Eso no te lo vamos a mostrar porque Enrique nos dejó que veníamos y no mostráramos nada. Porque eso es lo que va a usar para ustedes. Entonces, bye bye. A ver, a ver, espérate, les vamos a enseñar el cuarto de tío, de homie Enrique Coello. ¡Vamos! Bueno, pues ya estamos en el cuarto. ¡Ah! Y les queremos enseñar, miren, ese es el cuarto. ¡Miren! Ahí vemos todas las cosas. Y también les quiero enseñar dónde graba Enrique. Vamos acá, graba en su cuarto. Miren lo que hicimos, es, miren, miren esto, nuestros, miren qué hicimos, chicos. ¡Ah, sí, miren! Hicimos unos corkis que los venden, no nosotros los vendemos, los venden en una papelería. No tenemos el nombre a 30 pesos. Miren el tema, ¡aprovechalo fuerte! ¡Qué bonito está! Entonces, Vida Lovers, Vida Lovers, Vida Lovers, Vida Lovers, les quiero enseñar una colección que tiene Enrique. Sí, tiene una de Barbies. Es que la trajimos en caso de que pase algún accidente. Miren, estos son homies con carros que están bien bonitos. Miren, aunque hay que tener mucho cuidado porque si se llega a romper, pues, puede ocasionar un grave problema. Bueno, pues, ahorita, miren este peluchito que encontramos. Miren, está muy cute. Bueno, pues, ahí vemos la tela, estamos viendo mascotas. Entonces, ya pusimos mascotas. Les quiero mostrar, miren, por ejemplo, esto. Son fotos. Son fotos. Y dos guapetonas. Dos guapetonas. Riveas. Amiguitos, perdón si la cámara se movió así, pero se me cae. Es pesa. Amiguitos, como son varios, pesan mucho, amiguitos. Entonces, les vamos a mostrar otra de las cosas que está por ahí. Les voy a llevar. Bueno, chicos, pues, aquí están todas las cosas. Vamos a ver desde arriba que son unos cards. Ahí. ¡Guau! Que encontró homies extra grandes. Bueno, amiguitos, vamos a jugar un rato con ellos. Vamos a verlos. Miren, vamos a llevar este. Miren. Ay, es esto. Miren, amiguitos, les vamos a mostrar. Es, estos no sé si Enrique se los ha mostrado en sus videos. Miren, este es un señor en silla de ruedas. Encántalo, amo, lo amo. Sí, chicos, porque la verdad es que está muy bonita, miren. Pobrecito, pobrecito. Está en silla de ruedas. Pero aún así sigue rapeando. ¿No? Miren esto. Es un arlequip. Y por si saben, queremos promocionar. Nosotros estudiamos en una academia. No les vamos a decir el nombre ni el número. Pero nosotros bailamos. Danza, danza jazz, danza ballet y danza. No les voy a decir el nombre. No, 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 no. No, no, no. Esto va a ser... Entonces, miren. Aquí vemos a Maite jugando. ¿Verdad, Maite? Ya vamos a poner estos... Mira, ahí hay más cosas. Vamos a poner estos homies en su lugar antes de que venga homie Enrique Coello. Porque vi The Lowers. Miren, ya se para. Uy, no sé qué. ¿Sabes qué? The Lowers. Miren qué acabas de hacer. Sí, mana. Esta ya se emociona. Bueno, mientras Jenny pone lo demás, yo les voy a mostrar algunas cosas. Oye, Silvanito. ¿Qué pasó? Es que vi que Maite lo quitó, entonces yo dije, entonces ya se para. Bueno, pues ahorita vemos unos nuevos. Pero primero... Que son estos muy bonitos. Y el otro es este. Ahora les voy a mostrar un mono humano. ¡Wow! Ya Silvanito. Ya Silvanito. Y unos llaveros. Ay, 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 amiguitos, miren, miren. Mujeres feas. No sé cómo le gusta al... Miren, este sí me gusta. ¿Cuál? Esta. Miren, este son los amiguitos. No, no son amiguitos, son Villalobes. Perdón, perdón. Bueno, aquí vemos uno sentado muy relajado. Se ve. Oye, estás en la playa. Oye, no me tires. Estoy en la playa. Vamos a ver unos trailers. Miren, por ejemplo, acá, miren. Perdón por el moveteo de cámara porque está muy pesada. Entonces, Villalobes, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y que le den like. Suscríbanse. No des like. Es que no nos pusimos de acuerdo. Suscríbanse. Y denle a la campanita. Y compártanlo con quien quieran. ¡Los amoooooo!